Ok, tengo aquí en este momento información de último momento que me están pasando sobre Juan Osorio, ok, volvemos a Juan Osorio porque tengo información, ok, mira, primero que nada, ya ves que en el horario estelar va Juan Osorio, o sea, su nueva telenovela estelar va para las 9.30. Juan, no va para las 8.30 como regularmente. Bueno, me están contando aquí que armó un pancho con los ejecutivos de Televisa y le tiró muchísimo a Bardazano, el productor, el que hizo Los Ricos También Lloran, Si Nos Dejan, ¿no? Y algunos proyectos más. Que Juan Osorio odia con todo su ser a Bardazano y que empezó a decir que él tiene la capacidad para mejorar el horario estelar y que aparte él es mexicano, que fruta vendía. Yo digo, ¿y eso qué tiene que ver? Pues el rey fue un fracaso. Exactamente, con todo y su mexicano. Y pues que ante el berrinche parece ser que se dieron un poco en Televisa. Ah, mira, le sirve, le sirve. Y que le andan tirando a Bardazano como no tienes una idea.